Se trata del patrimonio cultural del municipio que quedó destruido totalmente por el terremoto de 1976, ahora el consejo con apoyo del Ministerio de Antropología buscan restaurarla. Estos trabajos de restauración que hemos iniciado del año 2000 formalmente, con el apoyo del Instituto de Antropología e Historia del Ministerio de Cultura y Deportes, pues este templo data de muchos años, pero en el terremoto de 1976 casi destruyó la totalidad de este templo. Una gestión que ha venido desde el año 2000, la comuna apoya al Comité para los Trabajos en el Piso y Balcones, mientras que el Ministerio de Cultura y Deportes recupera la iglesia que quedó abandonada hace 42 años. Lo está llevando en primer lugar el Comité de Reconstrucción, quienes llevan años de trabajar en el tema, si ustedes ven pues el techo de esta iglesia fue gracias también a la gestión de ellos con ADESCA, que es una extensión del Ministerio de Cultura y de parte de la municipalidad también se ha estado trabajando en el tema del piso. Con estas acciones buscan dar valor cultural a San Andrés de Metabaj. La obra lleva un avance del 80% y se espera culminar próximamente. Por una Guatemala en Panza, Ángel Julajuc, Noticiero, Guatevisión.